Música Uno imagina que las construcciones plurinacionales también entran en juego cuando un modelo desarrollista a veces teñido de una mirada progresista, hablando del socialismo pero que en realidad no plantea precisamente la construcción del socialismo sino una, reitero, mirada desarrollista entra en crisis con la cuestión de las economías extractivas que eso no hay un solo país desde el río Bravo a la Patagonia que no esté enfrentando esas contradicciones en el caso de Ecuador, ¿crees que es el principal escollo que hace que precisamente lo plurinacional se corra para hablar solamente de lo intercultural y lo importante que es que haya distintos colores de piel en la televisión o en los ministerios pero cuando se plantea la cuestión real, bueno, hasta ahí llegamos Sí, yo creo que esa es la piedra en el zapato en realidad de cualquier estructura de gobierno precisamente en cómo se sostiene el sistema económico en la administración de un país y el sistema económico histórico o sea, el sistema capitalista está sustentado en eso en el modelo extractivista en los años 70 se da el boom petrolero en Ecuador y eso supone romper el pulmón del Ecuador que es la Amazonía ecuatoriana en los años 70 el boom petrolero hace que el dinero se consolide a una clase consolide a una oligarquía ecuatoriana que en su política de administración muy vinculada al Estado dependiente porque las oligarquías son así con el Estado sobre todo cuando estamos hablando de estados bueno, identificando gobiernos anteriores lo que se hace a través del boom petrolero es eso, descuartizar a la Amazonía ecuatoriana y la práctica de distribución económica histórica la de siempre y la que se repite creo que en todos los países de Advia y de Latinoamérica es en donde lo que se hace es crear una política de bueno, yo les doy un poco de pan a los que no tienen a los pobres a los que tienen hambre pero no elimino el hambre o sea, te doy de comer un día quizás te doy de comer dos pero no te doy de comer todos los días entonces la política extractivista que en el 70 se sustenta en el petróleo ecuatoriano y que ahora por los días actuales no se convierte como ya dejó de ser el primer ingreso para Ecuador ahora hay que cambiarse ahora hay que cambiarse nosotros teníamos una dependencia económica con las empresas principalmente estadounidenses y sobre todo a quien se le vendía el petróleo en Ecuador era Estados Unidos lo que pasa ahora es eso el gobierno progresista del socialismo del siglo XXI lo que hace ahora es decir bueno, nosotros vamos a dejar la dependencia económica que tenemos con los Estados Unidos perfecto, se la dejan ahí, discute eso lo que se hace es cambiar de dueño cambiar de patrón como decimos nosotros en Ecuador y hace, en el mes de marzo en Ecuador se firmó el primer proyecto de mega minería de minería a cielo abierto en la parte sur del país que es a la vez andina es a la vez sierra y es a la vez amazonía entonces alrededor de la minería a gran escala lo que se hace es crear cambiar la dependencia económica que se tenía con los Estados Unidos cambiar la dependencia principalmente con China y con Canadá en donde lo que hace el gobierno ecuatoriano es incluso crear una deuda una pedir dinero por adelantado en el cual se compromete tanto la explotación de petróleo a través de la décima ronda petrolera que se va a abrir en el sur así mismo como vender los proyectos mineros que se firman en el territorio del sur se dice también no están sujetos bueno, te dice bueno, vamos a explorar este campo este campo de aquí pero los convenios están estipulados en que todo lo que se encuentra ahí y demás no recuerdo la palabra técnica ahora pero lo que quiere decir es que la minería va a entrar a explorar ahí y que si se encuentra qué sé yo gas, oro, carbón o sea, ni siquiera está detallado o sea, no está detallado lo que se va a hacer y lo que se hace alrededor de la minería pero la riqueza que se encuentra se exporta todo lo que se encuentra ahí se va o sea, ni siquiera el gobierno ecuatoriano no tiene detallado en sus convenios a través del proyecto Condor Mirador que se firmó en marzo que yo digo no tiene detallado qué es exactamente lo que va para la empresa canadiense y qué es lo que se queda en el Ecuador porque ni siquiera se conoce o sea, bueno son los... de hecho hoy mientras hacemos el programa que es atemporal digamos se anuncia lo de Chevron digamos la multinacional más peligrosa al planeta que en Argentina de repente parece que es un jardín de infantes pero tampoco se explica la cuestión de Jail Oil ¿verdad? es como que es una panacea viene del cielo este regalo y no se explica demasiado la pregunta que yo tengo para quedarnos en Ecuador ¿no tiene una base de apoyo fuerte el gobierno del presidente Correa en los pueblos originarios? porque digamos uno desde afuera que sabe que es un presidente con un fuerte discurso antiimperialista que apunta hacia el alba de hecho tiene una mirada mucho más avanzada que lo que puede decirse de Brasil y de Argentina uno se imaginaba que las organizaciones los movimientos populares los de base estaban empoderados en el gobierno ¿qué ha sucedido con eso? yo creo que a veces es como un tanto osado hablar de porcentajes o de decir si Correa tiene tanto por ciento de apoyo en la población indígena campesina o afro como no lo tiene ¿no? porque quizás la práctica que este gobierno ha atinado muy inteligentemente poner en marcha es la de la deslegitimación de la organización social y la lucha ¿no? entonces cuando a uno le deslegitiman y le dicen no a ver ¿por qué las organizaciones indígenas están peleando en contra de Rafael Correa? dice no porque son una rosca de dirigentes que se enriquecieron y que no tienen voz ¿no? y que aparte el gobierno pone todo un aparato mediático para legitimar su discurso y para contrarrestar cualquier forma de organización social entonces yo o sea casa adentro puedo decir sí hay muchos compañeros y compañeras indígenas que apoyan al gobierno de Rafael Correa como hay otros que no lo hacen ¿no? o aquellos que en donde se reconoce políticas como qué sé yo el desarrollo la construcción de las carreteras ¿no? o la gratuidad de la educación que son políticas que antes no se habían visto en Ecuador entonces yo digo yo tengo mis hijos en la escuela pública me dice listo usted no va a pagar por la matrícula de sus hijos le vamos a dar alimentos y le vamos a dar uniformes ¿no? para que vaya sí, perfecto yo a Eliana Champutis voy y dejo mis dos mis tres hijos que tenga ¿a qué forma a qué sistema educativo los voy a dejar? a uno en donde está todavía replicándose el modelo colonizador entonces por más que la estructura de afuera sea bonita lo que hay de adentro no es lo que aporta realmente a construir a fortalecer la agenda organizativa que uno tiene y cuando planteas eso ¿cómo digamos estudia el proceso dialéctico de no terminar favoreciendo a una oligarquía que efectivamente lo quiere sacar a Correa? nosotros decimos eso en realidad y creo que es el poder entender cómo los procesos se van dando con el pasar de los tiempos y decíamos eso lo que hace Correa ahora en este momento es pelear la consolidación de una nueva burguesía que no es la burguesía tradicional ligada a la banca principalmente porque esa es la burguesía histórica en el Ecuador la banca privada con el control de los medios de comunicación que es la que ha controlado también los partidos que gobernaron durante años el Ecuador perfecto Ecuador entra Rafael Correa entra a enfrentar a esos ricos tradicionales ¿a través de qué? de consolidar su nueva burguesía y los poderes hacen eso o sea la disputa de poderes no es gratuita y creo que uno debe de poder ver eso de que lo que se está peleando son en realidad el control de los recursos económicos a través del Estado y que quizás las organizaciones sociales no hemos podido visualizar y a veces nos quedamos en la agenda de resistencia más no de la toma de no cómo construir el poder cómo construir cómo ejercerlo y es cuando nosotros decimos bueno ¿qué es el Estado plurinacional que las organizaciones sociales e indígenas plantean en el Ecuador? ¿qué es? nosotros decimos el Estado plurinacional supone la construcción y el ejercicio del poder administrativo de este Estado llamado Ecuador de manera igualitaria en donde las relaciones entre las personas se construyan de igual igual donde yo no tenga que decir yo soy indígena y pienso así siento así ahora tú también vas a hacer esto no en donde la relación económica diga bueno nosotros creemos y sabemos que la Pachamama la relación que nosotros tenemos como indígenas con la tierra es otra entonces ¿cómo vamos a hacer eso? y ese es el gran reto en realidad que se tiene y creo que lo que va a permitir medir el apoyo o no apoyo al proyecto extractivista porque es un proyecto basado para sostenerse económicamente en la actividad extractivista el de Rafael Correa va a ser precisamente el de las elecciones de febrero del 2013 o sea uno se va a poder dar cuenta y en realidad ese apoyo mayoritario o no mayoritario que tenga el gobierno y capaz sí hay decir porque adentro de las organizaciones indígenas nosotros hemos tenido que pelear fuerte en estos años porque ha habido creo que producto de este mismo sistema de que se han comprado y se han vendido líderes muy fáciles así como también el gobierno ha disparado todo su aparato gubernamental en contra de en Ecuador existen más de 200 líderes con procesos de judicialización por sabotaje y por terrorismo en donde cuando la gente cuando la gente vaya y uno le diga vea usted no el problema no es que está que se lleva haciendo una manifestación haciendo un corte no usted está siendo terrorista entonces el nivel de criminalización también hace que la gente no quiera salir el otro día pasaba el presidente por afuera de la casa donde viven mis padres y yo le decía mamá pero dígale no mija porque es que si yo le digo eso el presidente me mete preso y es así o sea lo que hace el presidente es cuando uno le molesta en la calle mételo preso mételo preso entonces claro el día de ayer salían libres siete jóvenes que estaban presos porque tenían en una reunión como esta tenían un libro de marzo de Che Guevara me llama la atención digamos ese trabajo porque esta información en manos de la derecha se hace se hace digamos navidaño nuevo y reyes verdad porque es un presidente muy demonizado por los medios corporativos se lo presenta como una persona digamos enemiga del capital efectivamente pero también como un revolucionario como un hombre claro que nada quiere lo de Venezuela y lo de Cuba para Ecuador sabes que la campaña de demonización de la figura de Correa es altísima por lo menos acá en la Patagonia es así si bueno eso pasa pero creo que la derecha tradicional también no es inocente cuando fueron las recuerdo la primera campaña presidencial de Rafael Correa ponían en la televisora al lado de Chávez y al lado de Chávez ponían a Ernesto Guevara y decían es que estos son los malditos comunistas que ahora van a venir y le van a quitar su casa su carro y hasta va a tener que compartir sus hijos decían la campaña de la derecha tradicional era así de asustarse a esa idea de un comunismo en donde podamos que se yo entendernos de otra manera tanto económica como políticamente pero en Ecuador el debate y la oposición no es tan satanizada en realidad mediáticamente de identificarlo con la izquierda o sea a Correa lo que se le dice es un socialismo del siglo XXI que en realidad nadie es que lo entiende tampoco distinto sería que identificaran a Correa con un gobierno de la esencia de la historia de la izquierda con la que nace pero no se lo hace no se lo hace entonces tampoco se le da un término de qué es el socialismo del siglo XXI y sobre todo porque Correa es muy inteligente en eso Correa plantea él dice nosotros vamos a hacer una revolución ciudadana y el proyecto de la ciudadanización el proyecto del Mesías porque es Correa no hay nadie más no existe otro cuadro no hay un proceso que pueda uno leer y decir si este es un proceso revolucionario en donde uno identifique formas células estructuras de formación de cuadros o sea no existe eso entonces uno no puede leer un proceso revolucionario alrededor de Correa si una revolución ciudadana pero que no es lo mismo o sea no es lo mismo hacer eso entonces y la gente de izquierda lo que hace es eso una de las principales críticas que se tiene desde las organizaciones de izquierda es como el gobierno de Rafael Correa ha vaciado simbólicamente todos los planteamientos políticos e ideológicos que la izquierda busca vamos a hacer ahí un punto aparte y nos queda la última chance que tenemos de seguir preguntando en un montón de cosas que queremos compartir con Eliana un corte y ya venimos con Eliana